Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Estoy más o menos, gracias. ¿Y tú? Yo estoy más o menos también. Vale. ¿Cómo te llamas? Me llamo Miguel. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Felicia. ¿Cuántos años tienes tú Miguel? Tengo 15 años. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 15 años también. Vale, hasta luego. Sí, hasta luego. Hola Felicia, buenas tardes. Buenas tardes Miguel. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien también, gracias. Vale, qué bien. Perdón, ¿cómo se llama tu perro y cuántos años tiene? Se llama Félix y tiene 3 años. Vale Miguel, hasta la próxima. Muy bien Felicia, hasta la próxima. Adiós. Chao. Hola, buenas noches Felicia. Buenas noches Miguel. ¿Estás cansado? Sí, estoy muy cansado, y tú estás cansada también Sí, yo estoy muy cansada también Vale, buenas noches y hasta mañana Ok, amigo, gracias e igualmente, chao Gracias por ver el video